Los laboratorios Z1 Concept continúan en la búsqueda de la belleza para capturar la esencia de las mayores rarezas de la naturaleza y transformarlas en los extractos del corazón de las dórmulas de Milkshake. Integrity Reconstruction System es un innovador servicio de reconstrucción que reintegra el cabello de los componentes esenciales para restaurar su máxima belleza. El sistema se desarrolla en dos partes. La primera reconstruye la red capilar, la segunda sella. Milkshake Integrity Leaving completa el servicio aportando suavidad y brillo. Después de haber realizado un análisis del cabello, identificar la tipología del servicio a realizar. En caso de cabello dañado, proceder con el servicio de reestructuración. Antes de iniciar el servicio, cepillar delicadamente el cabello. Lavar preventivamente el cabello con Milkshake Deep Cleansing Shampoo para eliminar las impurezas. Para facilitar la aplicación de los productos, dividir la melena en siete secciones, cuatro en la zona posterior y tres en la zona anterior. Aplicar Milkshake Integrity Fiber Sealant Fase B, tratamiento sellante nutritivo para cabellos dañados. Gracias a su especial formulación, sella y compacta la cutícula creando una película protectora y dejando el cabello regenerado y brillante. Distribuir el producto de forma homogénea sobre el largo y las puntas. Peinar con los dedos para evitar que los productos se eliminen. Y sellar la cutícula pasando cada sección entre el dedo índice y el medio. Repetir la aplicación en todas las secciones. Dejar actuar diez minutos bajo fuente de calor. Terminado el tiempo de pose, aclarar abundantemente con agua. Para aportar mayor flexibilidad y suavidad, aplicar el acondicionador de la línea Milkshake Integrity más adecuado en función de la tipología del cabello. Aclarar abundantemente y proceder con el styling deseado. Milkshake Integrity Reconstruction System es un servicio innovador que crea resultados visibles desde la primera aplicación. Aportando nueva vida también al cabello más dañado.